Cupcakes de Rosca de Reyes rellenos de zarzamora. Los ingredientes para seis porciones son los siguientes. Azúcar, media taza. Harina, un tercio de taza. Levadura en polvo, media cucharadita. Mantequilla a temperatura ambiente, tres cuartos de barra. Sal, un cuarto de cucharadita. Huevo, una pieza. Extracto de vainilla, una cucharadita. Naranja, una pieza. Mermelada de zarzamora, seis cucharaditas. Leche, un cuarto de taza. Harina, media taza. Manteca vegetal, tres cuartos de taza. Azúcar, tres cucharadas. Cereza marrasquino, seis piezas. Fruta cristalizada, tres piezas. Azúcar glas, tres cuartos de taza. Azúcar, tres cucharadas. Molde para cupcakes. Capacillos. El procedimiento es el siguiente. Con un rallador, retira la cáscara de la naranja y reserva. En un recipiente, agrega la harina, el azúcar, la levadura, la sal, la mantequilla y bate hasta que todo quede bien integrado. En otro recipiente, agrega la leche, el huevo, el extracto de vainilla, la ralladura de naranja y con un batidor de mano, mezcla muy bien. Agrega la mezcla de leche a la mezcla de harina y sigue batiendo hasta que todo quede bien integrado. Coloca los capacillos en el molde para cupcakes. Llena hasta la mitad. Coloca una cucharadita de mermelada y llena el capacillo hasta tres cuartos de su capacidad. Repite el procedimiento con todos los capacillos y reserva. En un recipiente, agrega la manteca, la harina, el azúcar, el azúcar glas y mezcla muy bien con las manos hasta obtener una masa. Corta la masa en tiras medianas y reserva. Retira el tallo de la cereza. Corta por la mitad y reserva. Corta la fruta cristalizada en tiras delgadas y reserva. Sobre la masa de cupcakes, coloca una mitad de cereza, una tira de fruta cristalizada y una tira de la masa de azúcar. Repite el procedimiento en todos los capacillos. Hornea por 30 minutos a 180 grados. Retira del horno y espolvorea un poco de azúcar. Sirve y disfruta de este delicioso postre. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Suscríbete al canal!